Música Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Antes de seguir con el mensajero y sus manuales de campo Os dejo este último, vale, que estaba en Amigos de Altos Vuelos Que lo grabé en su día, pero no sé por qué se me olvidó Meterlo dentro del vídeo de manuales de campo de altos vuelos Es el sexto y último que se encuentra a bordo del Zeppelin Y así es como se encuentra Vamos a ver Seguimos el caminito, todo recto Vamos a llegar hasta el final y justo aquí Que están ya los malos Nos los empezamos a cargar Nos va a quedar solo este Que hay la palma Y justo aquí a la derecha Vamos a ver dónde estás Aquí está, ¿lo veis? El último Que nos faltaba de los manuales de campo Y listo Este es el único que hay En esta misión no hay más manuales de campo El mensajero Primera parte Acabamos de desembarcar del barco Estamos en la primera parte Y vamos a por el primer coleccionable Está en la playa Hay que ir todo por la izquierda Por la playa Moviéndonos aquí Entre cadáveres Gente que se está muriendo Gente que los está palmando Esquivando tiros Seguimos Pasamos por este cadáver De estos otomanos Que está en el suelo Y aquí encontramos el primer Manual de campo Bien, la primera entrada Del codice que tiene que hacer Es 10 disparos En la cabeza Vais buscando enemigos Tranquilamente Y les vais matando 10 disparos En la cabeza ¿Vale? Importantísimo Y ahora Una vez que hemos abierto El paso hasta las trincheras Hay que ir hasta esa zona De la trinchera Subiendo a la montañita Que tiene unas banderas ¿Vale? En esta nos vamos a encontrar Metido el segundo manual de campo Aquí están las dos banderitas Y aquí a mano derecha Tenemos el segundo manual de campo Que hay que encontrar Yo como veis me sale 3 Porque ya había cogido Uno de antes Pero aquí tenemos El segundo manual de campo En esta trinchera Bien, desde aquí Una vez que hemos cogido Este manual de campo Que es el segundo Lo que tenemos que hacer Es muy simple Nos levantamos por aquí Bajamos por toda la trinchera ¿Veis ese cañón de campo Que ya hay despejado? Pues tenemos que ir Al cañón de campo Nos vamos hasta él Aunque realmente Era más fácil Ir del primero a este Ya el Lord De ser que queráis Y aquí a la derecha Del manual Tenemos el siguiente A la derecha Del cañoncito Ya tenemos otro Fijaos que rapidez Ya tenemos 3 de 5 Recordad que a mi me sale Uno más Porque ya tenía Uno de antes Y mientras tanto Seguir entrando Hiciendo la entrada Del códice La primera Que es muy sencilla Solitar el fuego marítimo Que eso lo hacéis Ya nada más empezar Y la segunda Que es 10 disparos En la cabeza En esta primera zona Del cabo de Hanks Así que solo tenéis Que buscar a 10 enemigos 10 chelazos Y listo Vamos a por el siguiente Manual de campo Bien Y como estaréis dando cuenta Vamos metiendo Headshot Llegamos al punto alfa Vemos este camino A la izquierda Que hay aquí Si podéis meter Algún Headshot Pues lo metéis Si es que Los voluntarios Se quedan quietos Madre mía Que manco Tyson Ahí está 10 eliminaciones En disparo a la cabeza Ya tenemos la entrada Del códice Y en esta casita Justo aquí A la izquierda del todo Cuando subimos Encontramos el manual Cuarto Vale Y para mí es el quinto Porque ya tenía otro Como os digo Pero este es el cuarto Y el último Que es el que ya tenía Que es el más fácil Está aquí en el punto alfa Vale Tenéis que cogerlo Antes de capturar El punto alfa Importantísimo Vale Este colectible Está En la casa De alfa Vaya granadote En esta casita pequeña Que tenemos aquí en frente Según venís Se va a ir capturando El punto Cargáis en los enemigos Y aquí Que este es el que ya tenía Cogido Está el quinto Y último En esta casita chiquitilla Vale Importante que si matéis A todos los enemigos Empecéis a capturar el punto Y si el punto se captura Ya pasáis la zona Y no podéis Continuar Y tendréis que volver A repetir la misión Así que nada Aquí tenemos los cinco primeros De la primera parte Bien Segunda parte Segunda misión Nada más Empezar Atravesando las líneas De los otomanos Tenemos el primer manual de campo Justo entre aquí Yendo por la izquierda Tenemos este edificio Que está aquí en ruinas Y el primer manual de campo Está justo al aire libre Enfrente No es algo muy complicado Aquí En esta casa Fijaros Ahí está Nos cargamos A todos los energúmenos Que nos aparezcan Por delante Y aquí tenemos El primero Ahora aprovechamos Como veis Para mi Es el último Justo No lo había encontrado Lo acabo de encontrar Ya había encontrado Los otros cuatro Este es el primero Y ahora os voy a enseñar Donde está el resto Vamos a ver las entradas Del códice De lo que hay que hacer ¿Vale? Eliminar a diez enemigos Con un arma de cinto Es decir Con pistola Y después Con granadas De fusil Hay que matar A otros cinco Así que nada Pues hay que buscar equipaciones Con esas armas Y listo Bien Una vez hemos revisado Los códices Etcétera Hemos cogido aquí El primer manual El segundo está abajo En la playa Tenemos que cruzar Todo el pueblecito E irnos hacia una casa Muy bonita Preciosa y maravillosa Que va a haber aquí En la playa Ya llegamos Esta es la costa Fijaros Esto de aquí Aquí a la izquierda Nos metemos por la puerta Madre mía Que befinazo Y aquí tenéis El segundo manual de campo Y como ya lo tengo Ya sabéis que no puedo cogerlo Así que aquí tenéis El número dos Bien Llegados a este punto Continuáis con toda la misión Que os metéis dentro de la iglesia Cuando lleguéis a la iglesia Por aquí En una de las habitaciones En una de las paredes Estaba el otro manual de campo Que está justo aquí Coño No lo veía Aquí tenéis El tercero Nada más entrar por la puerta A la izquierda Tenéis El tercer manual de campo Bien Aquí en la misma iglesia En esta cajita verde Del fondo Encontraréis Las granadas de fusil Para completar La entrada del códice De matar a cinco enemigos Con la granada de fusil Bien En el siguiente manual de campo Salís de la iglesia Por la parte de atrás Por donde está La abertura rota Y justo aquí al fondo Encontraréis Esta granja Granjita de aquí En esta granjita Es donde nos vamos a encontrar El siguiente manual de campo Aparte de más munición Etcétera Aquí tenéis el siguiente manual de campo Bien Para la entrada del códice Aquel que no la tenga Realizada La de las muertes Con pistola Si no tengáis pistola Como me pasa a mi Lo que tenéis que hacer Es veniros aquí Esta cajita de aquí En la casa Detrás de la iglesia Donde cogimos Aquí antes El manual de campo Que había dentro de esta casa Fijaros Desde la iglesia Y aquí encontramos Esta pistola Jouda En la que tenemos Varios disparos Para realizar Vamos a ver Y lo único que tenéis que hacer Es matar a 10 enemigos Cosa que es bastante fácil Y aquí tenemos La primera entrada del códice Bien El último manual de campo Es muy sencillo Hay que llegar al puesto En retaguardia Y justo antes de llegar Hay una casa aquí a la izquierda Con el tejado hundido Como estáis viendo En esta casita En el suelo Delante Nos vamos a ir a encontrar El último manual de campo Que estaría aquí Situado Y con esto Ya tenemos Todos los manuales de campo De esta segunda parte Bien En la siguiente entrada del códice Tenemos que matar a 5 enemigos Con 3 granadas de fusil Lo que significa Que no tenemos 5 granadas Para matar a 5 Así que lo que hay que hacer Es llamar su atención Disparando por el pueblo Que el enemigo nos vea Por ahí vienen Y tomar una posición En la que el enemigo Empiece a ponerse a cubierto Todos juntos Por ejemplo Y hacernos Al mínimo una muerte doble ¿Vale? Vamos a esperar A que se vayan juntando Aquí tenemos ya A 2 voluntarios Y aquí otros 2 El problema es que si tiramos Ahí la piña Y fallamos La hemos liado Vamos a esperar A que lleguen más Fijaros que ahora Se van apiñando aquí Tiramos ahí la piña En medio Ya está Han caído 4 de golpe Fijaros Simplemente es paciencia Paciencia Esperar a que se junten Y ya está Nos ha sobrado incluso una Bien Bien Siguiente Finción La tercera parte Y última Empezamos dentro de esta casa Yo he saltado fuera ¿Vale? Tener en cuenta que las entradas del Godice Son todas las siguientes 5 enemigos con granadas Hay que matar Después hay que matar 10 enemigos Con ataque cuerpo a cuerpo Y después recoger Todos los manuales de campo El primer manual de campo Está en esa torre Ahí dentro tenemos que ir Bien Tenemos que matar A 5 pavos con granadas Acordarse Y a 10 cuerpo a cuerpo Así que vamos a ir A saco, Paco Ahora Los 5 con granadas Conseguido Bien Una vez hemos subido a la torre Aquí tenemos el primer Como digo Entrada esta De manual de campo Que está justo aquí En la torre Donde hemos empezado Hemos empezado Llegamos hasta aquí Subimos a la torre Y listo Y ya tenemos El primer manual de campo Aquí en la torrecita Lo cogemos Y se acabó Bien Ahora estamos ya dentro del fuerte Ahora lo que hay que hacer El 9 dentro del fuerte Es ir Y hacer una limpieza Nos cargamos A todos los malos Malísimos que nos encontremos Y subimos Y a la izquierda Ya tenemos La otra entrada del codice Matar cuerpo a cuerpo Subimos por la escalera Y aquí al fondo A la izquierda Nos vamos a encontrar El segundo manual de campo ¡Ea! Bien Desde aquí Nos vamos a ir Justo enfrente Donde está ese Pringado disparándonos Pues hacia allá Vamos a ir Sin ojo Que no nos maten Claro por el camino Y en esta casa destruida Es donde vamos a tener El siguiente Manual de campo Aquí lo tenemos Lo cogemos Y listo Y ahora me he puesto En el cubierto Y vamos a por el siguiente Bien Una vez que habéis despejado Todo Facilísimo Donde hemos puesto En la pared Que nos hemos Cubierto Aquí está el tercero Pues bajamos por la puerta Que hay aquí Una habitación Con un búnker Y aquí tenemos otro Y ya tenemos Otro manual de campo Bien Última zona Donde llegamos Al objetivo Muy sencillo Nos tenemos que ir Hasta el fondo Si queréis Ignoráis A los enemigos Que va a haber Unos cuantos Por la zona Y en esta casita Que hay aquí En el fondo Nos metemos dentro Y aquí tenemos El último manual De campo Y desbloqueamos El camuflaje Para la pistola Jauda Si ya hemos cogido Todo Para el multijugador Ya tenemos Todos los manuales De campo Y todas las entradas Del códice De esta Última Bueno penúltima parte Nos queda Solo una misión De la campaña Una historia Así que vamos A por ella En el próximo vídeo Y ya sabéis Darle al like Es gratis Calan De la campaña Y ya sabéis La campaña De la campaña